Bien, este es el Profesor Amérquenal, muy buenos días para usted. ¿Cómo llega el equipo para el partido difícil, con Cienciano, Unimedia? ¿Cómo se encuentra el equipo para este partido? El equipo se encuentra muy bien en motivación y bueno, hemos preparado bien el partido, pero sabemos que es muy difícil jugar en la altura, bueno, con Cienciano, que tiene un plantel interesante, una buena dirección, así que preparándonos con mucha conciencia para este partido. Ok, ahora, ¿Rodriguez vuelve al equipo? No, el Mudo va a volver al siguiente partido. Oye, con el Berlán, ¿no? Vale, gracias. Profesor, ¿qué tal? Conociendo al Profesor Espejo, conociendo lo que puede cambiar con el equipo, ¿cómo se imagina el partido y qué debe hacer Víctor para contabilizar eso? Sí, Jorge tiene un modelo de juego que lo viene desarrollando a lo largo de este año, así que bueno, estamos manejando en función de contrarrestar eso y también de contrarrestar la altura, a partir de falsificar esfuerzos. Así que bueno, nos estamos preparando para ese partido y sabiendo lo difícil que va a ser, en función de eso nos hemos preparado. Es verdad, este partido de visita ante Cienciano, uno de los pocos creo que queda de visita difíciles para Cristal, ¿sería el punto de quiebre para que quizás el equipo se despunte en la tabla? No, yo pienso que falta mucho, Cienciano van cinco fechas, en juego quedan muchísimos puntos, lo único que nos puede dar, ganar, seguir ganando este inicio, es quizás un colchón que si en algún momento el resultado no se llega a dar, nos permita no perder esa esperanza del campeonato, pero todavía estamos muy lejos del objetivo que es ganar el clausura y tenemos que ir partido a partido, muy tranquilos, concentrándonos arriba del turno, resolviendo lo que nos puede plantear y a partir de ahí seguir avanzando en el torneo. Profesor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Como hombre de fútbol, ¿cuánto podría afectar que un equipo consiga puntos y se le quite esos puntos en la mesa? Si Cienciano le han quitado seis, ¿eso afecta bastante o cómo te analiza ese tema? Y seguramente que afecta, ¿no? Porque es como que uno trabajó y en vez de pagar el surdo completo lo pagó una mitad. En este caso no estoy analizando la justicia que haya ocurrido para quitar los puntos, ¿no? Porque es un tema de reglamentos y yo desconozco si se han cumplido o no se han cumplido. Entonces, pero desde lo deportivo seguramente afecta. Ahora, otro tema, profesor, es el hecho de que, hablando de un tema de selección, el hecho de que, por ejemplo, Alianza Universitaria, dos equipos grandes, que no tengan jugadores, el cristal sí sirve de jugadores permanentemente, no son tres, lo bató, un bailón, el pen, han estado ahí en el proceso de declarar la ECA sin falta. ¿Eso habla bien de su trabajo? ¿El trabajo de su trabajo? Y habla bien del trabajo de los jugadores, ¿no? Nosotros somos, junto con mi cuerpo técnico, tratamos de potenciar al grupo y liberar al jugador, pero después es el jugador el que hace a trajeto, el jugador es el que es profesional y se cuida y entrena, y se concentra y se mantiene humilde. Son ellos, no los que ejecutan. Así que, el mérito nuestro es muy chiquito y el mérito de ellos es muy grande. Profesor, ¿qué nos puede decir acerca de esta sanción, o sea, que el directivo de Alianza Universitario, en este caso, que dio algunas fuertes aclaraciones contra el club? En el partido pasado, esos cinco años, han salgado a los señores con los votos que es muy bueno. Y bueno, yo pienso que, como te decía recién, no en el caso de los puntos decencianos. En toda organización, en todo país, en toda estructura, en este caso del fútbol, hay leyes y reglamentos que cumplirlos. Y si no se cumplen, y se comprueban que no se cumplieron, lamentablemente hay que aceptar la pena. Y la mejor forma de caer a Boca fue justamente con los resultados. A partir de ese 4-0 ante el Asilazo, ustedes empezaron a golear, ¿no? En ese clausero, por ejemplo, tienen goleada, tracoleada. Eso demuestra que ese resultado en Cusco, ante la máquina siguiente, o Asilazo, no fue casualidad, o mucho menos fue falsa, como se decía. Y yo pienso que el equipo hace mucho está demostrando que es un buen equipo, que es su idea de juego, de plantear en cualquier campo salir a ganar. Así que no creo que después del Asilazo hayamos demostrado que era justo haberle ganado por lo que pensamos después. El equipo de la misma Copa Libertadores, en un nivel internacional muy alto, de hacer cosas muy buenas. Pienso que es un mérito a la regularidad, que en este caso final, quizá fruto de la confianza, de un entendimiento mayor del equipo, se encuentra más sólido, ¿no? Pero bueno, a veces cuando uno acumula información, y es como que va entendiendo más lo que tiene que hacer, y quizá le está pasando eso al equipo. Cada vez el modelo de juego ya lo expresan más naturalmente, y eso hace que sea más fácil en el campo del juego. Pero bueno, no deja de ser algo bueno, pero también no podemos dejar de prestar atención a otros rivales, respetarlos, y entender que somos seres humanos, y debemos mandarnos muy concentrados para no bajar el nivel. ¿Hay un cariño especial por el espejo por haber tenido con usted? ¿Un cariño especial, una consideración? Y sí, las personas que uno ha conocido en el fútbol, y que ha pasado buenos momentos, ya que uno le tiene una especie especial, y creo que es una persona muy trabajadora, que lucha mucho por si ahora ha sido un entrenador importante, así que mi respeto y me aprecio serlo. Este profesor, ¿cómo amanecer a Carlos Oleguela? Yo voy a ser Carlos Oleguela. Carlos Oleguela es un jugador importante para el cienciano, un jugador muy luchador, que tiene una buena estadística de gol. En este caso se va a encontrar en un sector de la cancha donde nuestros dos marcadores centrales lo van a tomar en zona, ¿no? De acuerdo para el sector del campo que vaya, derecha o izquierda, uno va a tomar, otro va a sobrar. Así que, bueno, la tensión va a ser siempre escalonada, y de esa forma esperemos que poder minimizar el daño que nos pueda hacer un jugador importante como el cienciano de fútbol. Ok, profesor, la última en mi parte. ¿Cuánto de bien le hace que el hecho de que el estadio esté animando este problema de usura para el fútbol peruano, como un chale que al inicio fue cuestionado? ¿Cuánto de bien le hace que, por ejemplo, los equipos que tienen más hinchada en el Perú estén presionando por algo? Y eso, claro, el hecho de que tengan mucha hinchada hace que el fútbol se anime más, ¿no? En este caso es la USA de Moncichon, que es un equipo muy representativo en el Perú. Así que todo eso lo que hace es animar al espectáculo.